Hola, mi fiel compañera de antes de las ocho. Vamos a esperar un ratito, Millie. Hola, teacher. Good evening. Hola, good evening. Siempre yo soy la primera. Sí, miren pues, ya ves. Ah, pues sí. Quizá puede encender la otra luz para que se vea mejor, tramita. Sí. Mucho mejor, así. Right. Hola, teacher. Good evening. Hello, good evening. Permítame que estábamos arreglando el escenario. En Zoom siempre es el otro lado el que uno se toca. Ahora sí. Vamos a esperar unos segunditos más. ¿Qué dicen los compañeros? Vamos a esperar unos segundos. 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 Gracias. Gracias. Vamos a esperar un ratito más. Para que vayan adelantando, los que ya están acá, necesito que busquen un written, una lectura en inglés, que lo busquen, que sea corto, que tenga por lo menos unas diez líneas, mínimo diez líneas. Lo van a buscar, luego lo van a leer acá y me van a decir qué tiempo se está hablando, presente progresivo, simple present, lo que ya hemos visto, si está utilizando verbotubí, todo eso. ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Está bien? Ok, y de donde sea lo podemos sacar. Como no lo vamos a compartir, no hay problema de derecho de autor. El detalle es que solamente lo van a leer. Dicen que está lloviendo fuerte en San Salvador, ¿verdad? No hay problema de derecho, no hay problema de derecho, no hay problema de derecho. Si alguien se va conectando, me avisa, que no se va a conectar ahora. La mayoría. No piensa que ya no hay sol. Perdón. Perdón. Gracias. Gracias. Tienen que buscar un reading en la net, ¿verdad? En la internet. Googleen un reading mínimo 10 líneas. Lo que van a hacer es buscarlo, lo vamos a leer y ustedes van a identificar de qué tences está hablando, si está hablando de, por ejemplo, Simple Present, Bare To Be, Present Continuous. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Y después les voy a decir qué más van a hacer con ese reading. ¿Ok? ¿Ok? Ok, ok. Ok. If you have any question, ok, ask me. Ok, José Rafael escuchó lo que estamos hablando o se acaba de conectar. Creo que ya estaba conectado, ¿verdad? Ok. 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 me avisan estoy sola en casa y quiero ver no sé cuánto de distancia están las ruedas aquí en Santa Ana pero escucho gritos de niños jóvenes yo creo que es de las ruedas aunque tengo el cementerio enfrente no sé no es mentira pero si alguien quiere venir a Santa Ana están de fiesta están digo porque yo no participo pero pueden venir si quieren a comer elotes papitas churros bien y y y y y Ok, Jamie, si acaba de conectar. Jamie, Jamie. Jamie, hola, ¿me escucha? Hola, sí, la escucho. Hola, lo que están haciendo los compañeros es, están buscando en Redding en Google o en donde usted quiera, en el buscador, que usted desea. Están buscando en Redding. Este Redding lo van a copiar, ¿verdad? O lo van a tomar en Screenshot. Luego de eso, van a identificar qué tiempos están usando, qué tenses, por decir así. Si es Simple Present, si es Path, si es Presente Progresivo. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Ok. Vamos a esperar que se conecte Tab, dice no sé quién es, Tab A7. Ok. Creo que no sé. Ingrid, ¿me escucha? Ingrid. Ingrid. Ingrid es reina, ¿verdad? Ingrid. No, creo que no. Daniel y Jennifer Salinas, ¿me escuchan? No, guys. Guys, no me escuchan o no quieren hablar conmigo ya. En serio me voy a empezar a molestar. Tal vez así me conden. Yo les escucho, Pichas. Además, les vale. Vale. Si no me pueden decir. Sí, dices, pero está. Hoy si no los han regañado en el día, yo los voy a regañar. Miren, lo que estamos haciendo es esto. Por eso les digo. Están buscando un reading, ya sea en Google o en el buscador que deseen. Hola. Hola. Un mínimo de 10 líneas. Y lo que vamos a hacer es leerlo e identificar si es pasado, si es presente continuo. Identificar las oraciones. Así. Sí, eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿ok? Y yo sé que está lloviendo fuerte, pero díganme, ¿sí? Si no, ahí entran los conflictos. Si alguien no sabe lo que estamos haciendo, pregunte. Pregunte con confianza. No, si es que estos días ha estado lloviendo horrible. Yo los entiendo. Solamente infórmeme porque no sé, ¿verdad? Si alguien está ready, me dice. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias. 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 This really happened to me. I was about 10 years old and was camping with my best friend. It was late at night. It was late at night. And we were in our tent reading comic books with our flashlights and just talking. Uh-huh. Talking. Talking. Okay. Suddenly, we heard this strange noise outside our tent. It sounded like an animal, maybe a bird or something. It was big. Uh-huh. I know that for sure. It was growling. Uh-huh. Growling. Growling. Uh-huh. Growling. It was making sounds like grrr. It was moving all around our tent and pushing against the site. We had all our food in the tent. So we thought it was hungry. We didn't know what to do. We were pretty frightened. No sé cómo se pronuncia esto. Ajá. No sé cuáles. Ajá. Siga. To be honest. No sé. Honest. 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 Ok. Ahí terminé. Muy bien. ¿Qué tiempo es? Allí va de todo. Bueno, más en pasado. Pasado. Ajá. Léame. Vamos a ver. Léame dos oraciones en pasado. It was making sounds like grrr. Ajá. Estaba haciendo sonidos como... Pero ese, mire, Wendy, ¿y ese no sería pasado progresivo? Porque es verbo ING, ¿verdad? Oh, sí. ¿Verdad que sí? Entonces sería, sería pas progresivo porque además está utilizando el verbo to be. Ajá. Ay, a ver. ¿Quierro otra? This really happened to me. This really happened con D, ¿verdad? Esa es pasado también. Sí. Identifiquen una en presente, hay en presente, ¿no? ¿Verdad? We have some requests. I know that for sure. Esa, ¿verdad? I know that for sure. Está en presente, ¿verdad? Sí. Muy bien, Wendy. La felicito. Eso es lo que quiero que hagan, ¿ok? Si a los demás, a alguno le ha quedado duda, eso es lo que yo quiero. Que identifiquen qué es lo que están leyendo. Pasado, presente. Los que se acaban de conectar, lo voy a dejar de último. Busquen una lectura. Un reading, ¿verdad? En English. Lo van a leer así como Wendy lo hizo y van a identificar. Por ejemplo, yo les voy a hacer preguntas, ¿sí? Thank you, Wendy. Who's next? Me, Richard. Thank you. Jamie and Byron. Byron, usted es a gentleman, ¿no? Un caballero. Jamie, primero. Yes, ladies first. Eso, Byron. Jamie. Okay. Okay. We all enjoyed eating a hot dog now and then. But how you ever wondered why it was given such a strange name. Well, but in one thousand nine hundred. Ajá. Mil novecientos, así se dice. Mil novecientos. Mil novecientos. Mil novecientos. One thousand. Ajá. Nine hundred. Mejor léalo. Mil novecientos, mejor léalo. Nineteen oh oh. Más fácil. Nineteen oh oh. Ay, sí. No se complique, niña. Ajá. A man earned money sealing sauce on the street. Ajá. 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 On the street. Ajá. On the street of New York. Ajá. 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 ¿Qué tiempo es? ¿Qué tiempos están usando? Presente. Ajá, presente como? Simple present. Presente, presente simple. Ajá, simple present. Permítanme, léame una simple present. We are enjoying eating a hot dog. No intent. We enjoy eating a hot dog. No intent. Sí. ¿Otra? Solo esa está. Eh, quiero ver otra. Eh, sí. Sí, de lo que le hice. Eh, pasado, pero no estoy segura si es pasado, simple. Ajá, bien. ¿Otra vez? ¿Perdón? Lo mismo. De cocinar en pasado. Ajá, pasado. Ah, ok. No sé si lo pronuncio bien. La primera es T-H-E-M. Ajá. En, de I. Ajá. Y la segunda palabra es T-H-E-M. Ajá. ¿Cómo se pronuncian? ¿Cómo se distinguen? Una es con M, la otra es con N. Acuérdese que la con M es mmm, mmm, y la otra es N. En, en, en. Sí pronuncian igual. D-H-E-M. No, no es igual. D-H-E-M. 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 Keep D-H-E-M. Copy boiling water. Ok. Muy bien, Jamie. Byron. Hello. Come on. Tell me. I had a great weekend. On Friday afternoon, I finished work at 5 p.m. I went home and took a shower. Then I went to see a couple of my friends at a bar downtown. On Saturday morning, I went running in the park. I ran 5 kilometers and then came home. After that, I met my girlfriend for lunch. We went to a Thai restaurant near my house. I love Thai food. The next day, I get up and count the train to my parents' town. I usually go to see my parents on Saturday at least twice a month. In the past. We went to a Thai restaurant and I got up. I had a great weekend. I got up. It's the path of get up. Get up. Get up. Yes. Very good, Bayron. Excellent. Congratulations. Next. Next. Thanks, teacher. Who is going to be next? Next. Guys. My teacher. Okay. This is Mario. This is Silvia and Tom. This is Silvia and Tom. He is the looking star to kill and make a new one for. Now he is growing. Why is he growing? He is a lot. He is looking for this mother. And this mother is looking for him. Silvia is calling. Mario is letting Mario. Where are you? Blowing teacher. Okay. ¿Qué tiempo están usando? And press and continue. Leala. Leame dos oraciones. And he is the looking star. Uh-huh. And he is looking for the mother. Okay. He's looking for her mother. Thank you. Excellent. Okay. Next, guys. Okay. Yes. Gracias. My class is going to the movies on a field trip, we have to get permission signet by our parents so we can go. We also need to ask our parents if they will drive. Who is the movie there? We are going to see a movie that tells the story from a book. We read in school. We love when movies are made from books. It is fun to compare the movie to the book. What time are they using, Karen? They are using the continuous present. My class is going to the movies. What else? Simple. Simple present. What would be? We have to get permission signet. Very good. What would be the future? What would be? If they will drive us to the movie there. Okay. Excellent, Karen. La felicito. Muy bien. Gracias. Okay. Fátima. Hello, teacher. Good evening. Hello. Good evening. Me acabo de conectar hace unos minutos. No. 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 Okay. No se preocupe, Fátima. Vamos a ver. Quiero ver quién. Sí. Brandon. Yes, sir. Okay. Okay. Um, the Poggy Beast. There was once a woman who was very, very cheerful. Thought she had little to make her so poor. She was old and poor and lonely. She lived in a little bit of the footage. And her neighbors came living by running errands for her neighbors. She was getting a bit here. I saw there as reward for her service. So, she made shit to get warm. And always looked as bright and sherry, as if she had not want in the world. Now, one summer evening, as she was floating full of smiles as ever alone. The night rode to her hovel. But so, she, she bought a big black hole lying in the deep. Um, no sé si hasta ahí lo dejo porque es algo largo. Es largo. Sí, hasta ahí déjelo. Lo que quiero que identifique es en qué tense se está hablando y que me lea una oración de cada uno, ¿verdad? Um, there was, there was, was a woman who was very, very cheerful, a simple past. Yes? Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Okay. Now, one summer evening, as she was, floating full of smiles as ever. Simple past too. Bye, Brandon. No es simple past. El primero es, past, pero de qué? Past of the birth to be, porque está diciendo was, ¿verdad que sí? Ah. Acuérdese que, ajá, entonces sería el pasado, pero del verbo to, to be, ajá. Y la otra es, tiene a Yengi, entonces sería, past, progresi. Ah. Yes. Pero está muy bien. Gracias, Brandon. Excelente. Okay. Carlita Flores, no sé cómo se siente. ¿Quiere participar? Hi, teacher. Sí, solamente permítanme, voy a buscar la imagen. Okay. 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 I love singing and I love books, so I'm very happy. My weekends are very exiting, but I enjoy my weekend days too. I'm lucky I live near the bookstore and I don't start work until 10 a.m. Every morning I get up at 8, make breakfast and watch the news on TV. Then I walk to work, I'm very busy all day. I help people find the books they want. At the lunchtime, I get up, sandwich from the deli and I often go to the gym. Ah, Carlita. ¿Qué tiempos estamos usando ahí? Um. Presente, progresivo. I love singing. Presente, progresivo. I love singing. Ajá. Um. No. No. Eso no es presente, progresivo. Presente, progresivo. Presente, progresivo. Presente, progresivo. Es cuando utilizamos el verbo to be. Ok. Presente simple. Presente simple. Ese es simple present. Presente simple, perdón, simple present. Ajá. Eh. ¿Otra? Solo es a logro identificar. Léame una oración cualquiera. Ajá. 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 ¿Cuál es el verbo en la oración? exciting no exciting es un adjetivo entonces ahora la primera que le dije teacher I love singing pero identifiquemos esa que es are no es el verbo, ¿verdad que sí? ¿cuál? are ese sería el sujeto son the weekends el ver to be es are and very exciting es el comple suplemento suplemento, ok so es ver to be muy bien ok thank you let's see Jennifer Salinas no ok let's see daniel 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 ahora se me desconectan no Lizette Cristina me ha venido calladita Cristina hi good evening good evening no todos los días son así vale no lo que pasa es que ahorita ha estado lloviendo fuerte se acaba de calmar un poquito la lluvia horrible está lloviendo dice bueno aquí en la santana no uh uh al fin porque están las ruedas sí ok no perdón que lo interrumpa ayer dicen de que de que les voló el 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 techo a varios puestos la lluvia en Santa Tecla no aquí en Santa Ana ah híjole las ruedas o sea que llovió fuerte súper fuerte horrible ajá igual aquí también llovió fuerte con granizo llovió ajá ajá igual aquí toda la tarde llovió fuertísimo hasta con granizo ay bueno pero son las consecuencias de nosotros mismos ah así es y seguimos ve exacto hasta que desaparezcamos así es ok Cristinita thank you ok tengo aquí una una lectura eh the importance of gender in Spanish the first problem most English speakers encounter when they begin learning Spanish is gender or gender gender in English gender in English we mainly refer to people as he or she everything else including including animals are referred to us eat except for some special cases Miss Carvajal is teaching her sixth grade Spanish class today's lesson is about the importance of gender in Spanish she explains that it's really difficult for English speakers to grasp the idea that there is no neuter gender in Spanish all nouns are either masculine or feminine and this well we have learning the word learning that is present continuous and only that I can see other other line in other time what tense are you the first problem most English speakers encounter when they begin learning Spanish is gender gender the word learning is in in present progressive ajá pero ¿por qué no cumple que es presente progresivo Cristina? yo así como lo leo cumple o sea ¿se acuerdan de la regla de oro que les dije ayer del presente progresivo ¿cuál es la estructura? sujeto subject verb ¿ver cuál? verb eh verb 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 entonces no es presente progresivo Cristina ok es only learning en progresivo es presente es presente solamente ajá usted toma el main verb ajá muy bien ok ¿otra? no tengo ningún lea otra identificamos ¿qué es? a ver no en esta no en esta lectura no tengo no tengo pasada ni progresiva busque una oración X cualquiera busquele sujeto ajá she noticed that Carlos and Chris are discussing something quietly vaya esa está en presente notice ¿cómo está escrita? notice o notice de al final notice n-o-t-i-z-e-s entonces ¿qué es ese? ¿qué es ese? presente simple simple muy bien Cristina excelente thank you ok Carlito Rivas Rivas Arias Carlos Rivas Arias ¿quién es el de la foto Carlitos? Goku no ¿verdad? ah la mujer bueno algunas mujeres así como que todos vemos que Goku ¿verdad? ok voy a iniciar porque lo había perdido eso Carlitos ok perfecto supe one lost at his new neighbors knew that his life was going to get more difficult he watched the he watched them arrive in their new noise car and watched them without there they were to of things as big and as nice as the car and smile and stupid as well terrible she too how am going to put up twice things you want to tell me Mimi was the friend likewise have you seen the neighbors she asked her not decide who are they two of them the ones which don't like being annoyed and smile just like they always are oh no I mean how awful still I suppose we can just ignore things I suppose you're right agree at there we'll use how to ignore things for a few days then Alberto and Mimi tried to ignore their neighbors when the neighbors went out for a walk Alberto and Mimi didn't say hello to Tim when the neighbors were in their garden and Mimi went inside this was okay for a few days but perhaps inevitable things didn't stay this way one day Alberto walked from his sleep to find one of the neighbors in his garden Mimi showed shoulder have you seen this in your garden look solamente okay thank you identifique dos oraciones lea dos oraciones y las vamos a identificar que son third day were two of swim ten no me equivoco es pasado o past simple past ten okay okay things didn't stay this way simple present simple present okay cuál cuál era el auxiliar que está utilizando negativo verdad didn't entonces didn't es pasado de don't or doesn't okay entonces es simple past yes thank you carlitos let's see wendy ya participó verdad esta fue la primera creo yes eso me llega ivania ivania gómez ivania ivania no hello teacher eso ivania su turno okay roger likes baseball he's a pitcher pitcher turist the other team doesn't bat effectively roger plays baseball every free day this training starts at six o'clock after school roger goes home back is back okay léame dos oraciones una primero verdad una oración y la vamos a identificar he is a pitcher he is a teacher que sería eso ivania él es un lanzador sería como presente continuo cuando utilizamos el verbo to be ivania para hablar de professions verdad entonces es 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 present pero utilizando el verbo to be no es progresivo porque acuérdese que cuando es progresivo lleva verbo to be plus verbo ing ing muy bien bayron thank you léame otra ivania roger plays béisbol every free day roger juega béisbol todas las viernes que será entonces present salva la leyenda ivania ahí tenía el punto simple present ivania present ajá simple present acuérdese que el simple present es algo que pasa a diario cuando hablamos de hobby sí rutina ok muy bien thank you vania excelente gracias vamos a ver marbeli 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 ajá no visto me dejan jose y rafael josef hola hola guys en serio no les sirve el audio que siempre me dejan así no me contestan daniel hi teacher good evening parqueando el carro estaba verdad dani no i am eating yo bromeo ok está listo no ha terminado de comer si no como tranquilo estoy comiendo a un teacher si quiere que pase otro bye me parece daniel provechito provechito gracias 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 a usted josef mira hasta cuando me dice ay que lástima a mí el micrófono no sé que me pasa que se me frisa compañías esta mano no sabía hasta ahorita me di cuenta qué lástima josef quiero ver quién más reinita reinita ingres reina a quiénes si les sirve el micrófono y quiénes si pueden participar de los que no han participado a claudita la acabo de ver y ya se me fue otra vez ay chicos ay chicos acuérdense que la platform les da el certificado pero a veces necesita o sea no a veces o sea necesitamos que ese certificado también pues o sea nosotros no cuando vamos a algún lugar o hablamos no decimos miren saqué el certificado sino que nos piden hablar nos piden presentarnos en inglés entonces yo necesito que practiquemos también o sea no no solo es the platform sino que también tenemos que practicar tenemos que hablar y la mayoría bueno varios aquí no participan yo sé pues la lluvia los micrófonos y todo pues pues ya van varios días ya la otra semana terminamos ok y espero que si lo hayan aprovechado verdad Danielito si no quiero ver cinco minutos sin esos cinco minutos no termina de comer Danielito mañana pasa no se preocupe no se vaya a tragantar también después va a decir que se empachó por mi culpa tome agüita al principio no entendía bien el ejercicio porque como le decía me estaba parcando pero ahorita ya puse atención y oraciones en presente simple o en presente progresivo no lo que pasa es que lo que estamos haciendo es buscamos un reading en google o en donde sea el buscador que sea y ustedes lo iban a leer y de esa lectura iban a identificar por ejemplo ah en esta oración es simple present ah esta oración es simple past un ejemplo ok no lo tiene verdad no 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 pero no yo sé tranquilo igual este yo sé que algunos de ustedes a veces no pueden contestar porque vienen manejando y si es así mejor de contesten pues pero háganmelo saber porque porque se siente feo que no contesten si si tienes toda la razón pero me dicen después porque tampoco es que contesten manejando pueden accidentarse verdad entonces solamente eso pedirles el enorme favor y quiero ver tenía un reading para ustedes pero ya solo nos quedan three minutes ya no no alcanzamos a hacer eso les gustó el ejercicio que sintieron pensó les gustó sí o no verdad o sea qué pasó ahí les pareció no les pareció algún ejercicio que quieren que les traiga sí teacher a mí me me gustó bastante realmente yo siento que a mí me me cuesta mucho lo que es pronunciar las palabras entiendo muy bien lo he escrito por veces pero ya pronunciarlas y y algunas que no escuchar pues me me cuesta también el listening pero creo que es por el vocabulario que no manejo mucho pero sí me me agradó bastante y también me agrada escuchar a a muchos compañeros que 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 se les oye bonito como que realmente ajá pronuncian bien las palabras y me gustaría llegar a ese a ese nivel también pues a usted se le oye bonito también quien dice que no yo no me oigo bonito sí mira que sí miren mañana saben que mañana les voy a traer unos trabalenguas voy a ver si los busco y los vamos a practicar eso les va a ayudar bastante nos va a ayudar bastante para para la 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 cómo se llama la como que fluidez ok entonces mañana mañana les traigo unos trabalenguas sí para que practiquemos todos y no sé alguna alguna pregunta que tengan de la platform ahorita es cuando no alguna actividad que quieren que les traiga ese del trabalenguas está está interesante teacher y pues siento que nos va a ayudar verdad para poder con la pronunciación de las palabras y más que todo también al escuchar a los otros compañeros nos va a ayudar a nosotros sí eso les va a ayudar bastante igual a mí porque no crean uno se oxida tengo rato de no leer trabalenguas entonces mañana va a pasar practicando todo el día ok guys ya aquí empezó a llover ya me suenan las laminitas ya casi no los escucho ok guys take care have a nice a nice night descansen ok god bless you good night god bless you everyone bye bye take care bye 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 see you tomorrow see you tomorrow